Los Pobres Yo no quiero verlos tristes, quiero que se rían en vez de llorar Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad No hagan caso de la gente que se rían tanto Porque tienen más Son gente que han nacido con dinero en mí y no saben mamar Los Pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Los Pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Deja que el mundo se duerma, que tenga sus sueños y sueño feliz Porque cuando se despierte mucha de esa gente volverá a sufrir Porque cuando se despierte mucha de esa gente volverá a sufrir Yo no quiero verlos tristes, quiero que se rían en vez de llorar Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad No hagan caso de la gente que se rían tanto porque tienen más Son gente que han nacido con dinero en mí y no saben mamar Los Pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Los Pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices